Desde la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado se informó que se realizará un foro de análisis y discusión sobre la construcción de la presa de Milpillas, proyecto que en la actual administración estatal se prevé pueda atender la demanda del vital líquido en municipios como Fresnillo y Zacatecas. Todos participamos, todos ponemos nuestro punto de vista, podemos realizar un mejor proyecto y podemos inducir el proyecto como debe ser. Estamos para escucharlos, no nunca nos hemos cerrado en el caso del Gobierno del Estado de Zacatecas. Y bueno, comentarles que en este caso el gobernador fue el que hizo el llamado a realizar un foro, a escuchar a todas las voces. Y lo que fue la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Asociación Mexicana de Hidráulica en su sede de Zacatecas atendieron inmediatamente el llamado. Ellos nos convocaron para ponernos de acuerdo y organizar este foro. Estas asociaciones no tienen una persona que lo representen. Ellos publicaron un desplegado en donde también pedían un foro y le decían al señor gobernador que organizara el foro. Y pusieron unas páginas, páginas de Facebook, unas direcciones de correo electrónico a las cuales nosotros les enviamos las invitaciones para participar en este foro. Este foro destacaron las autoridades y buscaron sea incluyente. Y todas las voces a favor o en contra sean incluidas. Es una propuesta que hemos recibido de la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Asociación, en hacerlo aquí. Porque aquí tenemos a los especialistas que pueden venir también a dar sus conferencias. Nosotros hemos invitado a la gente del Potrero, yo estuve el día de antier con ellos, los he invitado. Les he ofrecido inclusive algunos conocidos que se vengan en vehículos entre ellos y han aprobado en venir. Yo creo que van a estar por aquí algunas gentes de El Potrero. Con imágenes de brillante rostro, reportado para Canal 15, Juan Pablo Castro.